Mira, aquí no se trata ya de currículums, aquí no se trata ni tan siquiera de valija diplomática ni de todo esto que nos has estado comentando, que desde luego se trata de mucho más allá. Se trata de una actitud absolutamente irresponsable, al menos por parte de tres ministros, que se han saltado directamente a la torera, digamos, todo el marco regulatorio existente y lo que es peor, se han, digamos, ceñido al guión establecido, en este caso por Venezuela, a través de su socio de gobierno aquí en España, poniéndolos en una situación realmente complicada. Cada Europa, a escasos semanas, de tener que negociar los presupuestos, que ya te adelanto yo, que no gustan nada y que va a ser tremendamente complicado que salgan hacia adelante. Yo no sé si al final el señor Coletas lo que pretende es reducir el tiempo que estuvo al cargo de Grecia el señor Varoufakis, porque parece ser que es a lo que apunta. Es decir, el buscarnos estos socios, el hacer estos planteamientos, el tener tres ministros involucrados en esto, estando dentro de la Unión Europea, a ti te puede parecer magnífico, pero es del todo inaceptable y solamente se puede cubrir con tres dimisiones. Pero si ya ha hablado la Unión Europea...